Ok, chicos, vamos a empezar. Ayer estuvimos trabajando con nuestro guión teatral. Recuerdan que ayer en nuestro guión teatral pusimos el título, la escenografía, los personajes y escribimos donde se iba a tratar de escena. Uno. Ahora van a continuar con su guión. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Tres. Ocho. Tres. Estoy conmigo. Tres. Tres. Ahora van a empezar con los diálogos. Van a empezar a escribir los diálogos de sus personajes. En el cuaderno español, continúen escribiendo su guión. Hoy es lo que vamos a hacer. Continuación del guión teatral. Pero ahora les digo, van a escribir ya los diálogos. O sea, ya la conversación de sus personajes, ya lo que van a actuar. Ahora les pongo el libro de español para darnos una idea. ¿En su cuaderno español, Miss? Sí, en su cuaderno español. Sí, Miss, una pregunta. ¿Lo vamos a escribir los diálogos o el mismo? Porque esa ya la subimos. O sea, esta. Acuérdate que ayer hicimos esto. Mira, espérame, déjame, muestre lo que hicimos ayer. Mis, igual nos vas a ayudar. Recuerden que ayer, lo que pasa es que aquí... Ok, Miss. Recuerden que ayer ustedes ya escribieron esto. Todo esto ya lo escribieron. Ya escribieron el título, escribieron lo de escenografía, lo de personajes y lo de qué trataba su escena uno. Ahora van a escribir el diálogo, miren, aquí. Aquí está el diálogo de los personajes. Escriben el nombre del personaje y lo que va a decir. Y luego, el otro personaje y lo que le va a contestar. Y así, la plática, pues. Pueden poner acotaciones. Recuerden que las acotaciones son las acciones o expresiones que hace ese personaje. Mira, aquí está entre paréntesis. Se oye en pasos. O sea, ya sé lo... O sea, son como nomás como tres renglones. O sea, le ponemos el nombre y va a decir como tres renglones el personaje. No, así como mi... La niña de mi historia. O sea, Miss, o sea, ¿cómo se llama este...? Vamos a poner el nombre y le vamos a poner, por ejemplo, que diga tres renglones. Ajá, y luego el otro personaje le va a contestar. Y luego el otro personaje los tres renglones. Mi personaje... A ver, un ejemplo. Yo voy a inventar uno. Ahorita voy a inventar uno. Mi historia va a tratar... ¿Qué vamos a hacer? En el cuaderno de español, Ami. Vamos a continuar con el guión teatral. Como un ejemplo. Mis personajes son Pablo, María, Juan y Carlos. Un ejemplo. Esos son mis personajes. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Para los que van llegando. Para los que van llegando. Vamos a trabajar con el guión teatral que estábamos haciendo ayer. Estamos a continuar con los diálogos. Ayer solo hicimos... Ayer solo escribieron esto. A ver, déjenos pongo aquí. Mis, una pregunta. ¿Ustedes tienen el título nomás? Mandes. Que si lo podemos escribir así para que tengamos los espacios. ¿Sí? ¿Ustedes tienen el título? Ah, mis, tengo otra pregunta. ¿Y si es cierto? Si le pido 60, me hace y no puede agarrar. Es que... Es que... ¿Es lo que te digo? Le escribimos... Así, mira. Maestra, ya vamos a escribir nuestra obra de teatro. Van a escribir su obra de teatro. Ustedes ya tienen esto. Ya tienen el título. Tienen escenografía. Ya la vamos a... Me dijiste que nos ibas a dar como una semana. Pero todavía no la van a representar. Ahorita vamos a ir escribiendo. Ahorita tienen que ir escribiendo todavía. Ahorita no la van a terminar. Toda van a escribir una parte. Como un ejemplo. Yo, así que ponga. Pablo. Me hice una pregunta. ¿Y si la obra la terminamos hasta el 24 de mayo? No. No, de junio. De junio. Como un ejemplo. Pablo. Ah, le voy a poner. Está llorando. Dicen que... ¿En qué cuaderno era? No, español. Un ejemplo. Así el mío. Pablo está llorando. Así, así como le puse. Ajá. Acuérdate que va el nombre, el personaje y dos puntos. Ahí está. Pablo está llorando. Y luego va a llegar... Va a llegar... ¿Va a llegar Paulina? ¿Va a llegar Paulina? ¿Le tenemos que poner una palabra? ¿Le tenemos que poner una palabra larga o corta? Pues dependiendo, es un diálogo. Ajá, te entiendo que están platicando. Se acerca a Pablo. Y le pregunta... ¿Por qué lloras, Pablo? Le está preguntando. Es pregunta... ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Por qué lloras? Le está preguntando. Ahí está. Un ejemplo. Ahí ya. Ahí ya tengo... No se me ha venido nada a la cabeza. Y le contesta a Pablo. A ver, Pablo está llorando. Y Paulina se acerca a Pablo. Y le pregunta... ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Por qué lloras? Pablo le contesta... Esto lo estoy inventando ahorita, ¿eh? Es un ejemplo para darles una idea. Pablo le contesta. Me hizo una pregunta. ¿Podemos cambiar la obra? Sí, tú puedes cambiar la obra. Pero de una vez, porque tienes que ver... Tienes que ir viendo... Bueno, pues me quedo con eso, porque mire, tuve que... Otra vez voy a tener que hacer la escenografía. Ándale. Si cambias de persona... Puedes cambiar la historia, pero que sean tus mismos personajes, tú misma... O sea, cambia otra historia. Y luego Pablo le contesta. Le voy a quitar mis... Nada más le voy a poner los plumones porque no me cabe sin propósito. Maestra. Mande. Vamos a escribir diálogos. Ándale, los diálogos de tus personajes. Ojo, no lo vamos a terminar ahorita, pero vayan... Vamos a ir empezando. Aquí yo ya estoy... Aquí ya. Estoy empezando. Mis ponemos en escenografía personajes y escena uno. Escena. Eso ya lo hicieron, acuérdate. Eso lo hicimos ayer. Pero eso es escena uno y le ponemos... Y le ponemos para el diálogo. Vamos a escribir los diálogos. Yo los escribí, pero son medio largos. Ah, no importa. Está bien que sean largos. Lo hice como de dos renglones. Ah, está bien. Aquí yo apenas voy empezando. Todavía no sé qué voy a poner más. Por eso les digo a ustedes que no pasa nada. Solo digo que todo esto se me vino a la cabeza. Todo se vino. Ajá. Es que ya escribiendo ya... O sea, ya escribiendo su primer diálogo de un personaje, ya los demás bien rápido. Porque ya pues son puras contestaciones, pláticas, no sé. Ya bien rápido. Y solo que... Ahí, ¿cómo se llama? Me saqué una palabra tuya, pero parecida, parecida, parecida. Ah, está bien. Acuérdense de las acotaciones. Parecida. Maestra, ¿qué vamos a escuchar si ya está hecho? Sí, yo escribí, excellent, papá. De Mía, que es la hija, que dice, mi hija te confió en el celular, significa celular, y dice, Mía, sorpresa, gracias, papá. Maestra, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues, chones. Ande, mande, Nicole, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que hicimos lo que está en la pantalla. No te escuché nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer que ya hicimos lo que está en la pantalla? Mis, ¿qué era escenografía? La escenografía, la decoración. Acuérdense, la escenografía es toda la decoración del escenario. O sea, ¿qué es lo que hay? Ah, oye, Nicole, ahora tienes que escribir los diálogos de tus personajes. Acuérdate, tú ya escribiste, mira, en tu cuaderno ya está escrito el título. Anoche escribimos, digo anoche, ayer escribimos el título, la escenografía, los personajes y la escena 1. Tú ya escribiste todo eso en tu cuaderno, ¿verdad que sí? ¿O todavía no lo tienes? Sí, ok. Ahora ya vas a empezar con los diálogos de tus personajes. Acuérdate, no sé cuántos personajes tienes. Pero ya vas a empezar el diálogo, acuérdate, ya la historia, ¿de qué van a estar hablando? Ahora, ¿ya me entendiste? Ahora ya vas a poner los diálogos, lo que ya van a estar hablando ellos. Como un ejemplo, aquí yo tengo a Pablo y a Paulina. Y después de los diálogos, luego vamos a hacer la mitad de todo lo que van a hablar y luego ya todo lo que van a hablar. Sí, ahorita háganle hasta donde alcancemos. O sea, sigan escribiendo diálogos. Nadie nos falta como una semana. Puede y nos falta como una semana. Mande. ¿Lo vamos a hacer o solo nos está dando un ejemplo? Me hizo una pregunta. Pero esto es mío. Cada quien tiene su historia diferente. Eso lo acabo de poner yo. Me hizo una pregunta. Mande. ¿Cuántas semanas vamos a tener de vacaciones para estas vacaciones? No sé exactamente. A lo mejor hasta tres meses. Es un mes. Más o menos. Oye, mis. Vamos a tener un mes. ¿Sabías que en Estados Unidos si sacan la vacuna allá para los niños, puedes cruzar nomás para ponerte la vacuna? Los niños. Nomás los niños. Mis, le voy a cambiar el título. Sí, ustedes le pueden cambiar el título. Oye, a mí, pero para cambiar el título, tienes que volver a escribir todo lo que escribimos ayer. Pero igual a lo mejor, si cambias el título, no pasa nada porque a lo mejor va a seguir siendo la misma historia. A lo mejor. A lo mejor se queda con los mismos personajes, la misma escenografía. Ya si cambia todo eso, pues ya nomás lo tendría que modificar. Es que le queda más a la niña buena mejor. Ajá, sí, le puedes cambiar el título. Sí. Mande. Ya llevo. Listo, ya terminé. Recuerden que siempre. Yo hago cuatro cosas lindas. Recuerden que siempre va el nombre del personaje y dos puntos. Y ya escriben su diálogo. Nombre del personaje y dos puntos. Yo ya escribí un poco de, nada más escribí los renglones, pero tengo una pregunta. Cuando, 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 cuando terminas de, de, que te falta un renglón arriba de lo, de la persona, la misma persona, no le quita, no necesitas ponerle el nombre. A ver, ¿cómo, cómo, 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 otra vez? Que es que cuando, cuando aún no terminas de hacer un diálogo, como, como yo le puse, niña, para gente, sí, te levanta emocionada. Yo tengo una, una, una parte, y no es necesario ponerle el nombre hasta que termine. Ah, ok. Pero cada vez que hables y tienes que ponerle el nombre, ¿eh? Sí, cada vez, ajá, como lo puses, puses ahí una acotación, niña, la, la, se levanta emocionada. O sea, puses, así como yo, así como yo lo puse el capa, y la entrevista está llorando. ¿Eh? Entonces, la pregunta, ¿para hacer la obra la vamos a tener que presentar en clase o en video? Ah, no, yo les voy a decir ya después. Ahorita primero vamos a escribir las escrituras y todo eso. Sí, así como lo puse una pregunta ahí, que se levanta emocionada y lo puse entre paréntesis, está bien tu acotación. Pero cada vez que hable tienes que ponerlo, poner su nombre. Pero como en ese caso, si ella, si ella misma va a hablar, aquí enseguida puedes escribir el, el nombre, aquí enseguidita. Pero como un ejemplo, que yo hubiera puesto, que yo aquí hubiera puesto, como Pablo, Pablo está llorando. Pero si Pablo en ese momento va a hablar, aquí yo pusiera lo que va a decir. Pero como aquí Pablo no habló y solo habló Paulina, yo no puse nada. Porque solo Pablo estaba llorando. Pero si Pablo en ese momento, no sé, hubiera dicho algo, sí lo tenía que poner aquí. ¿Puedo hacer dos hojas? Sí, de hecho van a ser varias. O sea, de dos hojas también o más, tú puedes hacer. Yo nomás escribí una de un personaje y otra de otra. Este, de diálogo. ¿Y ya se acabó tu historia, Edric? No. Ah, ok, ok. Apenas estoy empezando. Ah, ok, ok, perfecto, perfecto. Y te digo hasta dónde, te digo hasta dónde estoy llegando. A ver, dime. Mira, es que escribí, Flora, ah, qué calor, se quita el sudor, hay que apurarnos, Ángeles. Ivana. Sí, Flora, sí. Ivana, el de se quita el sudor, ¿lo pusiste entre paréntesis? Ah, sí, le puse estas cositas. Ah, perfecto, porque son acotaciones. Acuérdate que es una acción que realiza. Muy bien, Ivana. A ver. ¿A esas te refieres? Perfecto, así es. A las, a los. Así es, así les puse. ¿Cómo vas, Emiliana? Bien, ok. ¿Cómo vas, Julio? Bien. ¿En dónde vas, Julio? Voy en, en, en las escenas, en las escenas. Bien, ya voy con tres lembrones y, 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 se levanta la niña, dice, 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 buen día, es un perfecto día para pintar. ¿Qué? Y, ¿cómo? Y, luego le volví a poner, y le puse los textos. Caréntesis. Ajá. Le puse esos y la puse, se sienta. ¿Así la tengo que poner? Sí Porque ella no va a decir Se sienta No va a decir Y luego siguen los plumones Y la niña dice Plumones, quiero pintar con ustedes Aparte son nuevos, quiero estrenarlos Y los plumones dicen ¿Pero qué tenemos que hacer? No sabemos qué hacer Eso lo dice el plumón uno Ok, está bien Ustedes me dicen cuándo termine Mis, nada más vamos a hacer una pequeña parte Sí, igual O lo tenemos que escribir Si alcanzan a terminarlo, perfecto ¿Y si no nos caben en esa hoja la podemos volver a poner en donde quedamos en otra hoja? Sí, lo que pasa que ahorita también quería que escribieran a los personajes ¿Cómo van a ser sus personajes? Que también los dibuje Que me dibujen a sus personajes ¿Cómo van a ser? De hecho, yo estaba feliz Mis, lo siento mucho Es que no voy a poder Ya no me alcanza espacio Ah, no, no Eso es una hoja limpio Los personajes Eso es una hoja limpio Pero igual Yo estaba pensando Ahorita nomás Sigan con el guión Terminen Mamis Tengo una duda ¿Cómo los voy a escribir si son títeres? Ah, los vas a dibujar Sí, los voy a dibujar Pero ¿cómo los voy a dibujar si son títeres? Pues vas a dibujar el títer ¿Cómo quieres que sea tu títeres? Pues ya lo hice Ah, ok Bueno, voy a ver ¿Qué puedo hacer, ok? Hasta cuando terminamos de hacer Las, estas, todas O como se llaman Vamos a hacer en otra hoja De los personajes Ah, sí Lo de los personajes Es en otra hoja Primero terminen el guión Primero terminen mejor el guión Yo termine el guión ¿Ya lo terminaste? Sí ¿Cuántos son tus personajes? Sí ¿Pero todos hablan? Sí A ver, ¿de qué trata tu guión? A ver, léemelo poquito Voy a la A la A la A la otra página de ella No, no, no Más, léeme los diálogos Pero a mí puede ser De que sea O sea Nuestro cuento puede ser De que sea O sea Que Sí Cada quien Cada quien escogió Que busque amigos Que busque como amigos Así Sí, cada quien escogió Una, una historia Cada quien escogió Una historia De amigo De buscar amigos Ajá, sí, sí, sí Recuerden que cada quien escogió Una historia diferente Todos escogieron una historia diferente Paloma ¿Cómo vas, Paloma? Bien Ya está escribiendo los diálogos Ya está escribiendo los diálogos Seguido por la casa No, no, no La historia Y de la familia No, no Y ya terminé la primera escena Y ya terminé la primera escena Y recuerden que dijimos que como vamos a hacer cortitos Solo va a hacer una escena Y dijimos al final que siempre va a hacer de una escena Hice siete renglones Bueno, no sé, siete y medio Pero ya lo terminaste De la escena uno Pero no, acuérdense que dijimos que solo le íbamos a dejar en una escena Solo va a hacer una escena O sea que ahí mismo le puedes continuar Solo dijimos al final que íbamos a hacer una escena No, no, estaba siete porque ya Sabdiel, hola Sabdiel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!